Catar esos boleros, esos boleros de oro, y así es su nombre, señoras y señores, rindiendo homenaje al maestro Papo Luca, recibimos con un aplauso bien pero bien fuerte a Bole Oro. Un abogado en pasado, al año jamás podremos regresar, hoy será ayer, mañana será hoy, hoy llego bien, lo que te espera nadie lo puede saber, lo que te espera nadie lo puede saber, Por eso yo vivo feliz, cuando yo canto mi bonito guaguancó. Por eso yo vivo feliz, cuando yo canto mi bonito guaguancó. A mi Dios le doy las gracias, por darme tanta riqueza, y así confiarle canto, el divino mi tristeza. Por eso yo vivo feliz, cuando yo canto mi bonito guaguancó. Dichosa es aquel fin de ser, con un amor melanchosa, y al inspirarse consigue, decir cositas hermosas. Por eso yo vivo feliz, cuando yo canto mi bonito guaguancó. Música Música Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!